Bueno Che, ¿qué pasa con Messi? Bueno, tremendo. Esto se conoció hace minutos nada más, es noticia de último momento en los diarios de Inglaterra. Ahora lo empiezan a levantar los diarios españoles, pero esto, Diego, va a revolucionar el voto deportivo. Será un poco de como revancha por los líos de que joroban tanto con Messi, si pagó o no pagó. Claro, ¿cuál es la noticia? Al parecer hay dos ofertas serias, importantes para que Messi vaya a jugar a Inglaterra. Ahora, obviamente tiene muchísimo que ver todo lo que pasó, la noticia que vimos ayer, la condena de 21 meses de prisión para el papá y él. Para su papá Jorge. Bueno, después de todo esto se conoce esta información. Más ahora si se va a Inglaterra también sería como una, de alguna manera, un cachetazo para los españoles porque deja de aportar en España y se va a Inglaterra a aportar que no pertenece a la comunidad europea o no va a pertenecer más. Recordemos que Messi en el único club que jugó es en el Barcelona. El único club que jugó fue en el profesionalismo en el Barcelona en España, desde los 12 años que está en España. Por eso la noticia es tan importante. Ese yate que ves ahí se llama Eclipse. Por favor, ese yate. ¿Por qué tiene tanta importancia ese yate? El dueño del equipo de hoy día a Messi. Ese yate es el de Roman Abramovich, quien es el dueño del Chelsea, un mega recontra remin millonario. Es ruso, ¿no? Es ruso. ¿Del petróleo? Es conocido como el hombre de los mil millones, el tipo que la tiene toda. Es un crucero más que un yate. Claro, compró el Chelsea. En ese yate que ven ahí, en ese crucero, como le quieran decir, se reunió supuestamente ese señor con Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. También es inteligente no agarrar el momento donde Messi por ahí está enojado, medio bajoneado y demás. Se dice lo que antes por ahí no hubiera escuchado, ahora dice a ver. La oferta es abismal. Porque cuánto... Le ofrece, son dos clubes, el Chelsea, el de ese señor del yate que supuestamente se reunió el padre de Messi, y el Manchester City. El Manchester City, recordemos, el técnico es Guardiola. Ah, el que lo sacó a Messi. El técnico que toda la vida lo sacó campeón del Barça de la mano de Messi. Y el Chelsea lo tienta a Messi, además de con la plata, teniendo a Fábregas, un jugador que es muy amigo de Messi, jugando en Barcelona. De hecho, Antonella es muy amiga de la mujer de Fábregas, de Daniela. ¿Y qué pasa? Pero vamos a los números que le importan. No son cosas menores. Son importantes para la vida y demás, tener amigos y demás. Para un tipo que tiene muchísima plata, le interesa más eso que otras cosas. Lionel Messi, ¿cuánto le ofrece el dueño de ese yate? ¿Cuánto le ofrece a Messi para que vaya a jugar a su equipo? ¿Cuánto? 936.000 euros por semana. Tranquila. No, callate. ¿Cuánto es por día eso? Por eso, es difícil calcular tremenda cantidad de plata. Por día, se los paso a pesos para hablar en nuestro video. No, 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 voy a llorar. El dueño de ese barco le ofrece a Messi para que juegue en su equipo 2.186.000 pesos por día. Dale, por día, dale. Y por hora, vos que te gusta la calculadora. Por hora, son más de 90.000 pesos. Por hora, este programa tiene dos horas, serían 180.000 pesos. Pero está durmiendo una siesta y ahorita de tres horas son 250.000. A ver, es un autito, un auto de los más baratitos, de los nuevos. Pero por hora. Pero ¿cuál es la duda que tiene Messi? Al terminar el día, Messi tendría 24 autos. Al terminar la semana, Messi tendría 168 autos. Pero ¿qué va a poner? ¿Un estacionamiento? ¿Para qué quiere tanto? ¿Para qué querés, nene? Te lo comparo un auto que capaz es algo más estangible para las que... Pero Adrián, ¿qué duda tiene Messi? ¿Cuál es la duda? Pero no es... A ver. No. Te podría contestar una barbaridad. No, no tenía nada. Pero, a ver, esto se conoció recién. Esta noticia está fresquita, es nuevita. Es negociación. A ver, si a Messi lo único que le importara es la plata, vos sabés que... Pero ¿y al Barcelona cuánto le tienen que pagar? Eso le ofrece a Messi como sueldo de él. ¿El pase? Al Barcelona, el pase sería... ¿Cuántos euros por año dijiste? Eran dos millones y pico de pesos por día. Por día. ¿Y en el año cuánto ganaba? Y en semana son 936 mil euros. Lo que generan, ¿no? Así que... Eso sería... Está lindo. Ay, mirá cómo habla. 30 millones. El pase serían de 48 millones de euros. Pero eso es para el club. Vamos a hablar de lo que le daría a Messi. Le gana a él todos los meses, todos los días. Tu sueldo. Vos te sentás a negociar tu sueldo. Todos los días te doy dos millones y medio de pesos. Sí, tu sueldo son 90 mil pesos por hora. No hay convento que aguante. Eso es por hora. ¿Cuánto cobra usted en el año? Bueno, Messi 90 mil pesos sería lo que le ofrecen por hora. Esa es la noticia del momento. Claro. Pero no hay convento que aguante. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cuánto gana? A Bazaar. ¿Es parecido a este número o no? Y más o menos. Bueno, ¿cuánto estaban los bolsos del convento? Bueno, 100 millones. ¿Cuántos bolsos sería que tiraría por hora? Lo podríamos haber hecho la cuenta con eso. Esa es la noticia del momento. Esto es lo que está pasando con Lionel Messi. Serias... Pero ¿es verdad que se reunió el padre en secreto ahí en...? Lo publicó uno de los diarios más importantes de Inglaterra recién. Hace minutos nada más. Porque ya el año pasado se decía que había ofertas desde Inglaterra. Siempre sale algo. Pero este es un momento de Messi que debe estar medio enojado. Se conocieron números sí. Y diciendo, bueno, si la gente me grita de todo acá, me voy y chau.